¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Fuera, fuera! ¡Tratilo! ¡Va, segundo, vuelo! ¡Va, segundo, vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tres modificaciones en la selección de los italianos mexicanos. Va a ingresar el número 13, Zahís Santibáñez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Viva! ¡Vamos atrás, dale! ¡Vamos luego! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!